de Chile. Son las 7 de la mañana con 42 minutos y saludamos a esta hora al diputado de Renovación Nacional Miguel Mellado, diputado, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Claudio, hola Juanita, los veo hoy con lente mejor, por si acaso. Se ven muy bien, están con buena luz allá. Sí, estamos iluminados ahí. Acá está amaneciendo en Temuco recién, sensación de 4 grados, así que está un poco helado. Aquí amaneció por lo menos con algo de agüita. Sí, allá en Temuco ha lloviado también. Bienvenida a la lluvia siempre, diputado. Sí, es verdad. Pero no vamos a hablar de meteorología con usted, diputado, sino que vamos a hablar de reforma tributaria, porque efectivamente, bueno, al parecer, al parecer, se estaría allanando el camino para avanzar a un proyecto de acuerdo entre el Ejecutivo, los parlamentarios y también el sector privado, en este caso, la CPC. Por lo menos, así lo ha dado a entender en algunas entrevistas durante los últimos días el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien ha destacado la voluntad de la oposición de allanarse a un entendimiento, también por parte de este sector empresarial, y confirmó, además, que no va a insistir con la idea que fue rechazada a comienzos de este año, sino que se va a presentar una nueva propuesta con otros enfoques. ¿Cómo ha visto el camino que ha seguido este debate, diputado, y qué espera respecto a esta nueva propuesta que pueda presentar el Ejecutivo? A ver, yo lo primero que tengo que decir es que Mario Marcel es un muy buen alumno, y es una persona muy inteligente, que es, déjalo claro, uno puede tener diferencias políticas con él, pero la verdad es que es un gran ministro. Y dicho esto, le quiero decir que él lo que está haciendo, después del rechazo de la reforma tributaria, es buscar los consensos con aquellos que van a pagar estos mayores impuestos. En el caso, ahí los veo mejor, en el caso de la CPC, ¿cierto?, los empresarios, ha tenido otras reuniones también que ha generado, ¿cierto?, un espacio para consensuar a fines de junio, según lo que dicen, ¿cierto?, iría en una insistencia, porque la única manera es ir a una insistencia, al Senado, para obtener los dos tercios, con un acuerdo, me imagino, con los senadores, de qué es lo que se va a cambiar del proyecto, porque él mismo lo dijo, que no va a ser el mismo proyecto de reforma tributaria el que va a llevar adelante. Y también que es importante, que es un tema que parece que salió de las conversaciones con los entes políticos, de en qué se van a gastar los recursos que se van a recaudar, creo que es lo más importante. No solo decir, necesitamos más recursos para todo, sino que estos recursos se van a gastar en esto, en esto, en esto. Yo creo que ese es un tema de suyo importante en esta conversación, porque estamos hablando de muchísimos recursos que se necesitan, pero también de muchísimos recursos que se podrían tener, ¿cierto?, para lograr ciertas cosas específicas, y ahí ya da sentido la reforma tributaria, y no solamente de una recaudación general, de que el gobierno podría seguirse endeudando, que podría seguir gastando, porque una de las críticas que se le hace es, oye, se siguen contratando gente, el INE ayer hizo un tema de 94.000 de crecimiento de la gente que está en la administración pública, y nosotros queremos saber si efectivamente esto va a continuar o no, siendo que el empleo privado no ha crecido, ¿cierto?, de la forma que crecen empresas públicas. Entonces, queremos decirle al ministro, estamos disponibles para conversar, pero deje atrás lo anterior y ya termino, y empecemos de nuevo sobre esa historia que ya es aprendida, y parece que él está en la misma línea, Claudio Juanita. Diputado, cuando se habla, por ejemplo, de las conversaciones con la CPCI, usted dice que estos son los que van a pagar los impuestos, ¿estamos asumiendo entonces que podría haber un alza de impuestos? Porque se habla de ilusión y de evasión, que serían dos puntos en los que para el parecer existe un consenso total y absoluto, ¿no es cierto?, para justamente atacar esos dos aspectos. Pero esos dos aspectos tienen que ver con, uno, hacerle una verónica a la ley, y otro, evadir impuestos, lo que es un delito abiertamente. Por lo tanto, eso es obvio. ¿Qué otro tipo de acuerdos estarían negociando que tenga que ver efectivamente con algún alza de impuestos? Yo recuerdo haber escuchado a algunas personas de su sector que decían que se oponían a cualquier tipo de alza de impuestos. A ver, partamos por lo primero. No es tan obvio que la evasión, ¿cierto?, se esté luchando contra la evasión. Es cosa que tú salgas al centro de Santiago y veas en el... Bueno, han pasado más, hace tiempo que no voy, pero había una multitud de gente vendiendo, evadiendo, ¿cierto?, impuestos. Muchos comercios a nivel nacional, tú lo ves y nos hablan las cámaras de comercio nosotros parlamentarios, que a veces al comerciante se le coloca afuera de su local el mismo rubro que él tiene, ¿cierto?, y no paga impuesto a IVA y no paga impuesto renta. En el caso de mi región de la Araucanía, hay aserraderos que son informales, llamémoslo así, que no pagan ningún tipo de impuesto, incluso con madera robada, ¿cierto?, y que después la blanquean y la colocan adentro del sistema. Entonces tú dices, bueno, ¿aquí qué es lo que falta? Que impuestos internos vean algo con mayor fuerza. Hay un 27% de informalidad en el país. ¿Cómo se va a lograr que toda la gente que trabaja informal se formalice, en caso de la gente que trabaja, pero también existe una evasión muy fuerte, Juanita, que tampoco vemos el gobierno que diga cómo lo va a afrontar con mucha fuerza. Y es un gran punto, estamos hablando de 1,6 puntos del PIB, que se recaudaría, según el mismo ministro de Hacienda, por la evasión y la ilusión. Y el que hace la Verónica, y ahí vuelvo a tu análisis, también, acuérdate que antes había que los supermercados de algunos empresarios lo pasaban, ¿cierto?, el supermercado de su casa por la empresa. Aquí hay un tema que también, ¿cierto?, hay que ir un poquito más fino en la ilusión. Y ahí, en ese tema también, se mete el tema de los cambios al sistema bancario, donde la cartola bancaria lo colocamos nosotros, incluso que tuviera mayor cantidad de 3 a 5 años, para que puedan revisar, ¿cierto?, si efectivamente tú estás... no es sindicado, sino que el impuesto interno te dice, bueno, usted no cuadra su tema, sus ingresos con lo que tiene en el tema bancario. Hoy día existe la UAF, que hay que levantarla, digamos, hay que meterle más gente, hay que colocarlo más análisis, inteligencia artificial, quizás podían colocarse ahí para cruzar esos datos. Y en proyectos de ley también nosotros habíamos colocado que aquellos que compran vehículos, ¿cierto?, que aquellos que compran bienes también vayan directamente a la UAF para cruzar con sus ingresos. Creo que por ahí también hay un poco de sintonía fina que se puede dibujar algo, Juanita, que hasta el momento el gobierno nos ha dicho cómo está dibujando este tema de ilusión, que nosotros estamos dispuestos, y se lo dijimos al inicio de la reforma tributaria, que separara los proyectos, ilusión y evasión, se lo aprobamos al tiro, le dijimos, es más, nosotros aprobamos en la Comisión Nacional dentro de esos ocho meses que estuvimos discutiendo en la Comisión de Hacienda, evasión y ilusión. Y lo otro, habría que conversarlo, porque el punto, Juanita, no sé si ustedes han visto, pero ayer un personaje, no me acuerdo el nombre de la OECD en el Mercurio, aparecía diciendo David Bradbury, es como sentir que uno va remando y se sube más gente al bote, por lo tanto, te suben más los impuestos al que está trabajando ese 25% que pagamos impuestos y el 75% no lo paga. Él hablaba de que la base tributable hay que ampliarla, eso significa que también paguen impuestos la gente que gana un poco menos paga menos impuestos, pagan 10.000 pesos, 15.000 pesos, ¿cierto? Pero algo, porque el IVA está siendo mayoritario que el impuesto a la renta y eso en los otros países de la OECD es completamente al revés. Pero con sueldos bien distintos. Pero con sueldos bien distintos. Lo sé, lo sé que sueldos distintos, pero fíjate que sería una política políticamente incorrecta lo que estamos hablando, pero creo que hay un tema que hay que conversarlo y sincerarlo también. Sí. Diputado, bueno, usted mencionaba al principio la importancia de saber y conocer dónde van a destinarse los recursos que eventualmente se puedan recaudar con una reforma tributaria. Durante la discusión del proyecto de ley de Royalty, por ejemplo, algunos representantes de la oposición justificaron su voto a favor de la iniciativa por este componente, por así decirlo, redistributivo con las regiones que incorporaba el proyecto, recursos que iban en directo beneficio de una serie de comunas a lo largo y ancho de nuestro país. Respecto a la reforma tributaria, ¿cómo se deberían utilizar esos nuevos recursos? ¿Hacia dónde debería ir dirigidos para que efectivamente ustedes puedan estar a favor y apoyar la iniciativa? A ver, es que en el proyecto yo aprobé en el proyecto por lo mismo que tú dices. Claro, a mi región de la Oroquenia llegan 35.000 millones, de los cuales 20.000 gobiernos regionales y 15.000 directos a las comunas más pobres de la región de la Oroquenia, son las más pobres del país. Así que, bienvenido, bienvenido ese tema, digamos, y también bienvenido, acuérdense que el ministro Marcel partía con un 49,9, casi un 50%, llegaron a 46, y como hay algo, ¿cierto? Algunas empresas y las pequeñas quedaron exentas de este tema. Por ahí hay un tema que, de hecho, la conversación se ajustó. En el tema de la reforma tributaria, obviamente también hay un tema que va quedando importante que en el tema de las pensiones genera algo. Seaste en Piñera al final de su gobierno, por como el 2020 nosotros habíamos aprobado la reforma de pensiones y pasó al Senado de dormir el sueño de los justos ahí, no avanzó, sacó de esa reforma de pensiones la PGU, colocaron la PGU y hoy la PGU ha generado que hay gente que gana una pensión autofinanciada de 80, 90, está en este momento en 203 mil pesos. Y yo creo que ahí hay un tema, digamos, de solidaridad que se produjo bastante fuerte. Se va a llegar a 250 mil, pero solo con la inflación se llega a 230. O sea, yo diría que podría pensarse un poquito más hasta la línea de la pobreza y algo que sea algo normal. La clase media, que es el punto que es donde nos ocupa ahora, creo que ahí hay que colocar también con solidaridad un poco para que no podamos para destrabar el tema de la reforma de pensiones y creo que en esa destrabar la reforma de pensiones que en este momento está detenida afuera de la casa, estacionada, sin moverse, creo que tiene que caminar un poco. La PGU lo que hizo es que desestabilizó en los hechos la reforma de pensiones de este gobierno y hay que pensarla de nuevo. Por eso yo creo que la reforma tributaria dentro de las cosas que tiene que hacer es que ir al tema de pensiones en la clase media a mujeres que creo que tienen que liberarse en ese tema. Ese es el primer tema y el segundo creo que la reforma tributaria también que es lo que le faltaba al anterior que era solamente era como una caja de supermercado le decía yo al ministro que subía los precios y la caja de supermercado cobraba más hay que incentivar que haya más productos o sea efectivamente hay que incentivar que haya más empresas que vengan a invertir más que haya una especie de invariabilidad tributaria al que quiera invertir estamos hablando por ejemplo de minería ahora que terminamos el rojet llevamos 5 años en el rojet de inestabilidad estamos como Perú cierto van a haber una cantidad de millones de toneladas digamos de demanda y Chile va a mantener la misma cantidad de producción que mantenía hace años en el cobre y ojalá que sigamos siendo los primeros del mundo pero necesitamos eso porque el cobre en general 2.600 2.700 millones de dólares de utilidad al fisco siendo el litio le entregó 5.000 millones el año pasado creo que creo que ahí hay un tema nuestro sueldo de Chile y no el sueldo de Chile pero sí creo que es importante incentivar más inversión que los temas medioambientales haya un solo ministerio que haga los permisos que coloque a los otros detrás digamos pero que se hagan todos los permisos pero más rápido de lo que se hacen hoy porque se llevan años cierto que van a perder una empresa para poder incentivar en ese tema en los temas que tú lo has visto en el tema de parques eólicos por ejemplo o hidrógenos verdes o etcétera también tiene que haber fast track para permisos para poder llegar a invertir y lo que está pasando por ejemplo con los parques eólicos o los parques fotovoltaicos es que no encuentran la carretera para entregar la electricidad cierto entonces van a pérdida porque la mayoría de lo que producen tiene que votarlo porque no existe la carretera lumínica para poder inyectar cierto esta mayor producción que tienen de electricidad entonces vemos que el diseño a veces es mayor recaudación pero nuestra idea es que el diseño también traiga aparejado el incentivo para que tú puedas invertir y empresas puedan volver y los capitales que salieron del país puedan regresar a Chile también para invertir de nuevo porque si hay inversión cierto hay trabajo digamos entonces yo creo que también es un tema que está un poco olvidado en esta reforma tributaria que nosotros le hemos pedido al ministro que vea de qué manera puede incentivar yo lo he escuchado en algunas intervenciones que efectivamente él también va a colocar algunos incentivos para invertir esperamos las noticias porque hasta el momento no hemos enterado por la prensa de los avances del ministro nos parece bien pero no hemos tenido todavía el timing de cómo hacerlo lo sé que va a echar por el senado esa insistencia porque si no tendría que esperar un año para volver por la cámara y si él habla de junio es porque va a entrar la insistencia por el senado quizás con un acuerdo político con los senadores firmado acuerdos que se cumplen digamos que una vez entrado la insistencia se hacen las indicaciones que corresponden y se vuelve como una indicación sustitutiva con otro proyecto esperemos que es lo que va a hacer el ministro yo vuelvo a reiterar la confianza con el ministro puede que no estemos de acuerdo en algunas cosas pero tenemos confianza en que él está pensando igual que nosotros con el bien de Chile diputado póngase los anteojos a ver si se le ven bien sí de repente ahí los veo mejor sí pues póngaselos nomás no se haga problema diputado usted mencionó hace poco hace unos minutos a propósito de que había aumentado por ejemplo el personal en el aparato del estado no es cierto la cantidad de funcionarios y cuando usted habla de inversión y de los problemas de aprobación de algunos proyectos que tienen que ver con cumplimiento de normas ambientales uno de los grandes problemas usted mencionó impuestos internos que es uno de las instituciones que tiene problemas justamente de falta de fiscalizadores pero está lleno de organismos en nuestro país que tienen déficit profundo de personal que impiden hacer las fiscalizaciones apropiadas entonces tú me hablas de contraloría por ejemplo también o sea contraloría impuestos internos serna geomin las superintendencias de medio ambiente estoy hablando de las seremis de salud las aduanas en fin hay una serie de organismos que tienen que ver a propósito de aduanas y de otros que tienen que ver con el tema de seguridad con el tema del crimen organizado y resulta que ahí hay déficit de funcionarios entonces han aumentado los funcionarios públicos parece que no es lo suficiente o están mal ubicados según usted puede ser que estén mal ubicados algunos mira es que no quiero hablar de instituciones porque se van a sentir algunos pero cuando tú sacas un carnet de identidad hoy día no puede ser que la gente esté haciendo filas todavía digamos no se pueda sacar un carnet de identidad o tengamos que hacer un proyecto especial para que aquellas personas que no pueden no tienen hora porque no hay capacidad para sacar el carnet de conducir y tuvimos que postergar hasta el 2024 la licencia de ahora entonces ¿dónde está la eficiencia del que está? y tú vas a ciertos lugares y tú ves gente tomando desayuno todavía o sacando la vuelta que hay pocos que trabajan ahí entonces le colocan a esos pocos mucha carga de trabajo y el resto de los que están en ese mismo servicio ¿cierto? no están metidos pero eso se ve en el sector privado también basta que uno vaya a hacer un trámite a un banco donde uno es titular y va a encontrarse con que hay dos cajeros que atienden y cuatro cajas desocupadas eso se ve en el sector privado sí no está bien lo que pasa es que en ese caso el sector se atiende online porque los bancos van cambiando van mutando y se han cerrado sucursales se han cerrado todo porque se va mutando a otra cosa pero para perjuicio para perjuicio al cliente que tiene que a veces ir a la sucursal muy raras veces ahora la gente está yendo porque no hemos aprendido otras cosas ahora lo que yo te estoy diciendo es que cuando uno va a terreno y va a la junta de vecinos a los clubes de ultramayor la gran queja es de la atención de público del sistema público y le hemos dicho al ministro que le cambien los PMG y que le cambien y dentro de los PMG le coloquen el grueso que sea atención de público estoy seguro que van a salir a buscar a la persona afuera para poder lograr su PMG es que hay un tema también de que cuando cuando tú estás atendiendo público en un servicio público valga la redundancia ¿cierto? es porque tienes que servirlo a ellos en ese sentido y muchos servidores públicos no están en esa y por eso si para una persona que hace una pega a veces hay dos o tres que hacen la misma pega y al final ninguno de los tres es eficiente en hacer el mismo trabajo y por eso se ha crecido el aparataje público y espero una oportunidad grande ahora con el tema de la inteligencia artificial hay muchas cosas que de servicio o de contestar cosas que se podrían hacer directamente con esto en proyectos de ley que han pasado por el parlamento hemos visto le hemos pedido incluso y hemos colocado alguna indicación que como este gobierno es inadmisible que por ejemplo cuando tú se va a unificar ahora la base de datos entonces cuando tú comprabas un auto no te aparecía el sistema financiero cuando tú comprabas una una casa de una mutuaria no te aparecía el sistema financiero bueno ahora te va a aparecer todo junto en el sistema financiero todo para que tú te puedas evaluar tú te decías bueno si vamos a hacer la educación financiera entonces al igual como el banco cuando tiene un crédito peticario te manda la cartola cada cuatro meses para decir cómo vas bueno cada tres meses te manden también cómo tienes la deuda tú te lo manden directo a tu mail o tu teléfono donde sea donde tú quieras colocarlo no es que es muy complicado porque es complicado si es un software que puede colocar o sea si existen software ahora que se pueden atender directamente bueno entonces mejoremos la administración pública de una manera que sea atención fácil ¿cierto? y poder hacer también temas a través de la web que te puedan que te puedan dar y estoy hablando de permisos estoy hablando de temas de construcción por ejemplo en las municipalidades debería ser un permiso que tú lo puedas ingresar y tener un silencio administrativo que si en 30 días no te contestan es positivo entonces tú colocas la prueba al otro lado para que efectivamente no tengas que esperar el sueño y los justos que te den el permiso para para poder ampliar tu casa o para poder tener no sé un permiso de un negocio o tener un permiso ¿cierto? de repente que tú quieres colocar en tu casa al lado venta de algo y demora muchísimo en un permiso cosa que empiezas a vender al final sin patente entonces yo creo que yo creo que hay que mejorar un poco Juanita el servicio público con la misma gente que hay evitar tener mayor cantidad pero sí utilizar las herramientas tecnológicas que en este momento nos permite efectivamente poder poder tener una mejor y mayor eficiencia en el servicio público esa es la tarea hacia allá uno quiere apuntar porque lo ve en una empresa privada y por qué no lo podemos hacer en la empresa pública bueno diputado varios temas que tenemos para conversar lamentablemente nos pasamos de hecho en el tiempo pero queremos agradecerle que haya estado con nosotros a esta hora de la mañana un abrazo que esté muy bien gracias Claudio gracias Juanita gusto de verlos y verlos bien que tenga una linda mañana y una gran gran semana igualmente que tenga muy buen día 8.5 hacemos rápidamente una pausa seguimos en esta primera edición de Radio Análisis así que no nos deje acompáñenos hasta las 10 de la mañana ya regresamos Música 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 Música